Descripción petrográfica de las litologías mineralizadas asociadas al batolito de Aconquija. Séptimas jornadas estudiantiles de investigación e innovación tecnológica. Becaria Coronel Luciana, Director Varela Marcela, Codirector Ojeda Jorge. Resumen, el presente trabajo describe la geología de los cuerpos graníticos ubicados en la sierra de Aconquija, con mayor énfasis en el sector donde se ubica el Distrito Minero Agua Rica. Se establecen las relaciones de campo, petrológicas, estructurales, entre otras, para cuestionar la génesis de estas mineralizaciones. Objetivos. En general, realizar estudios petrológicos del área de Agua Rica para definir minerales principales, secundarios, accesorios y texturas. Metodología. Primera etapa, recopilación y análisis de antecedentes e información bibliográfica. La segunda etapa consiste en la campaña de campo para la toma de muestras. La tercera etapa es la compaginación de la información de modo que pueda ser comparable a través de mapas y gráficos que puedan ser interpretados de manera adecuada. La zona de estudio se localiza en el departamento de Andalgalá, en el extremo sud-occidental de la sierra de Aconquija. El acceso se realiza desde el pueblo de Andalgalá, pasando por la localidad de Guasán, Chaqueago, La Guada y El Potrero, por un camino de tierra construido por la empresa que desarrolla el proyecto minero del lugar, Agua Rica. La sierra de Aconquija es la divisoria natural entre las provincias de Catamarca y Tucumán. Se presenta como un bloque alargado con rumbo noreste-sur-oeste. En las cumbres de las sierras que superan los 5.000 metros, perduran circos glaciarios formados durante la última glaciación. Geología local. El marco geológico general alrededor del área del proyecto está dominado por rocas del complejo volcánico Farallón Negro, el cual se formó hace 12,6 a 8,5 millones de años y se caracteriza por erupciones basálticas y dacíticas provenientes de varios centros volcánicos. El proyecto Agua Rica es un sistema de pórfido de cobre molibdeno oro sobreimpreso por alteración argílica avanzada y un evento epitermal de alta sulfuración. Si bien la litología es relativamente sencilla, la alteración y los estilos genéticos de los pórfidos intrusivos y las brechas son complejos. Alteraciones. Se reconocen claramente tres etapas principales de alteración o mineralización. El pórfido temprano de cobre molibdeno oro, un evento epitermal posterior y, por último, el enriquecimiento de cobre supergénico. La alteración se distingue de muchos otros sistemas de pórfido por su falta de alteración potásica. Una gran zona de alteración argílica avanzada está ubicada centralmente dentro de una nube de alteración filica de cuarzo cericita en todo el distrito. Previo a la salida de campo, se confeccionaron planillas para la descripción in situ de las rocas, que incluyeron paradas, coordenadas, tipo de roca, minerales, color, estado de la roca, tamaño de grano, dureza y estructuras geológicas. También se tuvo en cuenta las características generales del terreno. El trabajo en gabinete incluyó la realización de un bosquejo con los posibles sectores de muestreo. Se seleccionaron hasta dos puntos de muestreo por cada litología presente en el sector. Salida de campo Durante los días 21 y 22 de septiembre del corriente año, se concretó el viaje de campo a la zona de estudio. El mismo se llevó a cabo en conjunto con la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera y se pudo realizar la toma de nueve muestras. Puntos de muestreo Finalmente, estos son los sectores en donde se tomaron las diferentes muestras, nueve en total, las cuales fueron georeferenciadas a partir de las coordenadas tomadas en campo. Trabajo en gabinete En gabinete se realizó una descripción de las diferentes rocas, la cual incluyó minerales, color, tamaño de grano y alteraciones. La muestra número 1 pertenece a un pórfido y los minerales observados fueron el cuarzo, el feldespato potásico, la turmalina y la covelina. Todos estos minerales fueron observados a través de una lupa geológica. Luego tenemos la muestra número 2 denominada diatrema, en donde vamos a tener minerales como ser la pirita, la cual se encuentra rellenando fracturas y por sectores la vamos a observar en forma diseminada. La muestra número 3 consiste en una brecha clástica hidrotermal, en donde los minerales predominantes son el cuarzo en forma de venillas y también la presencia de malaquita. La muestra número 4 es una brecha hidrotermal, en donde tenemos minerales como ser el cuarzo, el feldespato potásico y también la presencia de arcillas. La muestra número 5 pertenece al pórfido trampeadero, en donde vamos a tener minerales como ser el cuarzo, el feldespato potásico, la muscovita y la turmalina. La muestra número 6 es una brecha hidrotermal, en donde vamos a observar la presencia de cuarzo, feldespato potásico, biotita y pirita. Presenta una matriz de granos finos con clastos de sedimentitas. La muestra número 7 es una brecha hidrotermal, en donde vamos a observar que la misma es clastoportante, sus clastos son de sedimentitas con un tamaño que varían de 0,5 a 1 centímetro. Luego tenemos la muestra número 8, perteneciente al complejo intrusivo Melchon, en donde tenemos cuarzo, feldespato potásico y turmalina. Y por último la muestra número 9 es una brecha ignia, la cual presenta cuarzo, feldespato potásico y turmalina. Por el momento, estos son los avances que realizamos con el proyecto. La confección de los cortes delgados se realizará a la brevedad. Sin más que decir, muchas gracias por la atención.